¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a catar Négora Sira 2010. Es un minotito de corte tradicional elaborado por bodegas Casa Antonete de Tarazona de La Mancha, en la provincia de Albacete y amparado en la denominación de origen La Mancha. A la vista presenta un rojo cereza de capa media alta con el ribete muy levemente anaranjado, reflejo rubí, oscuro, profundo, muy bonito. Nariz compleja, de intensidad media, con recuerdos de la fruta roja muy muy madura, ensamblada con recuerdos de Bajomonte, recuerdos de otoño, de hojarasca, algún recuerdo lejano de la madera, tiene una crianza de aproximadamente tres meses, en roble, y entonces ha quedado de 2010 a esta época, pues ha quedado el recuerdo de posos de té, café americano. Poco a poco se vea más expresivo, pero la fruta está ahí, una fruta de calidad y bien madura. Paso a boca estructurado, peso medio, una acidez muy agradable, cítrica, un poco justo medio largo, invita a servirlo a 14-16 grados, en una copa otra que así, tipo Chianti y que creo que tenga una buena armonía o maridaje, pues con un plato de manitas estofadas, apostaría que cualquier tipo de pescado con mesuritas asadas, esa acidez contrarresta y compensaría el plato, e incluso en carnes, pues apostaría por un estofado de tarnera, por ejemplo una carrillera. En cualquier caso disfrútese siempre de buen humor y en buena compañía. ¡Salud y mucha mucha! ¡Gracias!